ahora ya en este caso en este vídeo vamos a volver a instalar la impresora o la multifuncional la canon pymax g31 10 pero lo vamos a hacer con el cd ok con el cd y lo vamos a hacer vía cable que va a ser lo mismo ya solamente le estoy dando opciones y así es que no les ha venido bueno en este caso a los que si les ha venido completamente no introducimos el cd que va a ser más fácil porque en el vídeo anterior hemos hecho lo que es sin cables y sin cd directo de la página y j estar punto cano ok pero en este vídeo vamos a hacerlo directamente del cd que es lo más simple no abrimos lo que le damos a ejecutar ya le damos a ejecutar lo que vamos a hacer sin cable vamos a intentar hacerlo sin cable bueno esperamos esperamos igualito nos sale la misma opción que es iniciar configuración ya pero en este caso lo está haciendo desde el cd directamente no en la otra variación es como les digo es sin cd lo pueden ver pueden ver el vídeo ya en mi canal ahí está la instalación sin cables sin cd la instalación de la multitud de la impresora multifuncional timax o canon pymax g31 10 ya como vieron acá sale la página y solo siguen los pasos que se les muestra en este caso vamos a volver a instalarlo ya pero vía cd cuando pymax g31 10 seguimos esperando esperando como es para el citó pero en sota seguimos esperando y seguiremos esperando a ver qué país latinoamérica bueno qué sección de latinoamérica y como no ya saben no hay perú y que le damos otros si hay méxico por si acaso hay argentina hay chile hay panamá hay brasil brasil clica en el de 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 cómo lo doy en otros y aceptar procesando esperar un momento a texta ya siguiente este es con cd ok esta es la instalación con cd que es lo mismo señores en realidad es lo mismo ya comprobando el estado de la impresora multifuncional canon pymax g 31 10 que dice comprobando el método de conexión conexión inalámbrica si para eso me compro con conexión inalámbrica si no cuál es el chiste el chiste perdón cuál es el chiste si le doy por cable quedan un minuto aproximadamente noventa 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 y uno no voy a poner en el vídeo pero bueno todo lo que hace la espera ya sigamos esperando esperando y seguimos esperando ya ahí está vamos procesando espere un momento la impresora se está registrada en el ordenador este proceso puede tardar un tiempecito a long time no espero que no ya apúrate sigue leyendo el chile ya siguiente le das a iniciar o impresión de prueba si quieres hacerlo ya por si acaso para veces que no está tú tu impresora desalineada ya imprimiendo 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 ya ok de impreso chequeas está todo bien de la siguiente configuración como presente predeterminada of course siguiente y acá si quieres te das descargar pues aunque yo ya lo descargué todo pero creo y siguiente nada más pueden imprimir desde un teléfono inteligente ok el tercer vídeo que va a hacer esto es cómo podemos imprimir desde un teléfono que va a imprimir desde un teléfono que va a ser parecido pero la aplicación creo que es canon print canon print ya bueno les adelanto y siguiente la instalación ha finalizado correctamente le damos salir y vamos a probar bueno que ya el vídeo anterior yo lo probé pero ya está instalado con esto ya estaría instalado señores y recuerden esta es la instalación con cd y sin cables sin cables no conectados los cambios y y y y y y y y Así que esto sería, no se olviden suscribirse a su canal punto unboxing, punto unboxing, punto unboxing, o punto unboxing. Bueno, como quieran decirlo señores. ¡Chao!